Tumba la caña, mi barito, tumba la caña Hoy así acerca la mañana Ya viene saliendo el sol Vamos a tumbar la caña Tumba la caña, tumba el sol Te voy a estar con tu bebé Tumba la caña, mi barito, tumba la caña 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 Manolito Rodríguez Tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña Tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña ¡Voy a jugar la azúcar!